Para comenzar con el modo AR, necesitará crear un ancla. Un ancla bloqueará la imagen de referencia en su lugar, para que pueda mover su teléfono o su lienzo, y mientras el ancla esté en la vista de la cámara, la imagen de referencia se alineará de vuelta perfectamente con lo que estaba dibujando. Para comenzar, tome un trozo de papel del tamaño de una tarjeta de presentación o más grande. Después, tome un marcador negro y haga su mejor representación de Jackson Pollock. Haga muchos trazos con muchos puntos de intersección y diferentes formas. Cuantos más pequeños detalles, mejor. Cuanto más grande haga su ancla y cuanto más lejos de su lienzo tenga el teléfono, podrá aún conservar una ubicación precisa. Es una buena idea pegar el ancla con cinta en su lugar antes de dibujar. Esto asegura que su imagen de referencia siempre estará en el lugar correcto. Se le pedirá que haga un ancla de inmediato. Sin embargo, si quiere hacer una nueva ancla, presione Herramientas, luego AR, luego Anclajes. Para agregar su ancla, presione Agregar ancla en la esquina superior derecha de la pantalla. Presione el botón morado en la parte inferior de la pantalla para abrir la cámara. Asegúrese de que su cámara esté perfectamente nivelada con el ancla. No querrá tenerla inclinada así o así. O de lo contrario, podría distorsionar su imagen superpuesta cuando se proyecte en su papel. Cuando termine de capturar una imagen, presione el botón OK situado en la parte inferior derecha de la pantalla. A continuación, debe recortar su ancla. Arrastre las esquinas del marco de recorte a los bordes de su ancla. Asegúrese de que no haya un fondo visible. Luego, presione Recortar en la esquina superior derecha de la pantalla. El último paso es medir su ancla. Asegúrese de que sea al menos 3.5 pulgadas u 8 centímetros de ancho. Ahora presione Listo. Ahora presione Usar ancla. Su imagen ahora debería aparecer por encima del ancla, siempre que el ancla esté a la vista. No sostenga el teléfono en su mano e intente dibujar. Puede fácilmente crear un estante con objetos encontrados alrededor de su casa, como con cinta adhesiva y un vaso alto, cinta y una lata de aerosol alta. Y también puede comprar un stand económico como este. Un enlace a los stands que recomendamos se pueden encontrar en la app. Si su cámara no está enfocada, presione Herramientas, luego Cámara y luego Arreglar Enfoque. Esto reenfocará la cámara a su papel. Su imagen aparecerá en el centro de su ancla. Para posicionar su imagen en su papel, utilice dos dedos para alejar la imagen y poder ver su hoja como un todo. Luego presione el botón de mover y con un dedo puede desplazar su imagen. Con dos dedos puede agrandar, encoger y rotar su imagen. Cuando haya terminado, asegúrese de presionar el botón mover de nuevo para bloquear la imagen en proporción, por lo que puede acercarse para dibujar detalles o puede alejar la imagen para ver su dibujo como un todo. Ahora puede ajustar la opacidad. Presione el botón de opacidad en la esquina inferior derecha de la pantalla para hacer la imagen más o menos transparente. Para aplicar filtros de imagen, vaya a Herramientas, luego Filtros y luego presione el botón de Filtros. Los filtros pueden hacer su imagen más fácil de dibujar ayudándole a ver diferentes elementos con mayor claridad. Usted también puede usar la herramienta de separación yendo a Herramientas, luego Separación y luego Configurar. Esto le permite separar su imagen en capas por valor de color. Esto es ideal para convertir cualquier imagen en un tutorial para pintar por números. O si eres un artista avanzado, puede ayudarte a analizar o estructurar la composición de tu obra de arte. Para usar la función estroboscópica, ve a Herramientas, luego Estroboscopio. Esta herramienta parpadea lentamente la imagen sobrepuesta, enciende y apaga, permitiéndole comparar fácilmente valores de color de su imagen de referencia con su dibujo. Esta es una de las más poderosas herramientas en toda la aplicación. Para llegar a la última característica que necesita conocer, presione Herramientas, luego deslice todo hacia la derecha y presione Grabar, luego enciende el switch de grabación. Esto le permite grabar increíbles timelapse de su obra de arte sin la superposición, así como este. Asegúrese de publicar sus videos de timelapse en las redes sociales. Para etiquetarnos, usé arroba DaVinci Eye para una republicación. Si necesita ayuda con cualquier cosa, siempre puede presionar el signo de interrogación en la esquina superior derecha de la pantalla. Desde allí puede consultar nuestras preguntas más frecuentes, ver videos instructivos e incluso enviarnos un email. Por lo general, respondemos extremadamente rápido los emails y nos encanta escuchar de los artistas y aspirantes artistas que utilizan la aplicación. Asegúrese de suscribirse a nosotros en YouTube y seguirnos en Instagram, TikTok y Pinterest para ver videos instructivos y demos sobre cómo utilizar todas las increíbles características que DaVinci Eye ha incorporado. Gracias. Gracias. Gracias.